En un mundo árido de emociones, un concierto prevalece supremo. Cuatro jóvenes unidos por una meta común. Conseguir entradas para los Flaming Lips. Entradas, ¿quién quiere entradas? Su plan era impecable, excepto por un pequeño detalle. No, no puedes usar mi tarjeta de crédito. Ve a limpiar tu habitación. Radio Libre Rosco presenta, en busca de entradas para ver a Flaming Lips. Los operadores están esperando. Sí, en caso de que no lo hayan entendido, estaré eternamente agradecida a cualquiera que me consiga entradas para el concierto. Define eternamente agradecida. Esto es todo lo que escuchabas. Luce así, piensa así, sé así. ¿Cómo peleas contra eso? Comenzamos nuestra propia emisora de radio. Mantenemos secretas nuestras identidades. Eso nos da el poder de decir lo que queramos tan fuerte como queramos. La radio libre de Roscoe. Están escuchando la radio libre de Roscoe. Vamos, suena. No olvídalo. Solo una persona asombrosa podría encontrarte una entrada para Flaming Lips. Las probabilidades de que una escucha al azar te las ofrezca es de una en... Una. RLR. Somos Edited, haciendo nuestra llamada a 59 y escuchándolos desde siempre. Sí, sí, lo sabemos. ¿Tienen entradas para Flaming Lips? Olvida eso. Estamos en un evento mucho más genial. ¿En una exposición canina? Estamos dispuestos a proveerles cobertura ladrido tras ladrido si nos contratan como corresponsales. ¿Saben qué, chicos? Eso es... extremadamente generoso, pero... Pero las exposiciones caninas son muy comerciales para RLR. Sí. Sí, comerciales. Oiga, ¿quién dejó salir al perro? Ven, Poodle, Poodle, Poodle. ¡Córre, Ted, corre! ¡Correcto! Tenían que ser hechos. Ah, no te desquites con Ted y Ed. No es su culpa. Además, estoy seguro de que esa persona asombrosa llegará a ti. Ahora, si me disculpan, tengo algo secreto que hacer. Bueno, no, no es secreto. Es más bien privado. Bueno, en realidad es más bien reservado. No importa. Mejor me voy. Por favor, que esté aquí. Por favor, que esté aquí. ¿Qué busca su bolígrafo? La felicidad eterna. Chicos, no estoy de humor para chistes. ¿Y cuándo se convirtió esto en una escuela? ¡Solo para chicos! Conozco esa mirada. Si quieren la verdad en la publicidad, mostrarían esa mirada y no a una chica... saltando. Gracias. Eres la mejor. Si conocieras a alguien con entradas para los Flaming Lips, serías aún mejor. Sobre ese concierto... Rey, no lo olvides. ¿De qué se trata? Es cosa de chicas. No tienes que mentirme. No soy un idiota. Suena bien. Avísame apenas lo sepas. Muy bien. Oye, Lily, te tengo una gran noticia. Rey, no lo olvides. Dos veces en un día no puedo recordar tantas cosas. Parker, ven a sentarte. Nos vemos. Hola, chico y chica. Hola. Bueno, Lily, te estaba diciendo... Rey, espera. Tienes que ver su imitación de Waller. Oh. ¿También imitas a Waller? Qué coincidencia. Sí, realmente no es muy buena. Qué coincidencia. La de Rey tampoco. Oye, Randy, ¿qué dices si nos largamos y caminamos por los pasillos sin rumbo? ¿Vacar sin rumbo? Eso me gusta. Nos vemos, Rey. Yo sé andar sin rumbo. ¿Sabes? Cuando me invitaste a andar sin rumbo, pensé que sería más divertido. Oye, Parker James nunca decepciona. Muy bien. Lo tengo. ¿Verdad o reto? ¿Reto? Besa al próximo que veas. ¿De acuerdo? Te doblo el reto. Juego. Besa a quien lo comparte. Es todo lo que tienes. Acepto, amiga. Muy bien. ¿Cómo iba a saber que era un pudel de ataque? Bueno, ganó la cinta azul por el mejor pudel de ataque. Oh, rayos. La próxima vez diré verdad sin dudar. Muy bien. ¿Verdad? ¿Yo soy extraña? Definitivamente. ¿Por qué crees que nos llevamos tan bien? Yo también soy extraña. Entonces, si yo soy extraña y tú eres extraña, eso quiere decir que nos cancelamos una a la otra y nos convertimos en... Las chicas más geniales de la ciudad. Sí. Y nada, como la película, King Fu. Nenas combatientes de Beijing. ¿Quieres verla esta noche? Sí, por supuesto. Bien. Yo deféndele el honor de mi familia, comprando los boletos. Tú, cómplalas las palomitas. Suena como un buen plan. Nos veremos antes y practicarás tu pésimo doblaje. R.L.R. Ed y Ted. Es bueno saber de ustedes. Otra vez. ¿Se dan cuenta de que el programa terminó? ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Querrás decir qué podemos nosotros hacer por ustedes? Si una exposición canina no es lo suyo, solo díganos que lo es y seremos sus corresponsales especiales. Eso sería muy especial, chicos, pero... No podemos revelar nuestras identidades, así que... La única forma posible sería que se conectaran remotamente a nuestra señal. Sí, y eso implicaría construir una radio remota que requiere de equipos muy, muy costosos. Que deben ser enviados desde Checo... o Eslovaquia. O ambas. Pero gracias por escuchar R.L.R. ¿Deberías sentirme mal por eso? No, no. Es solo una mentirita blanca. Sí. ¿Quieres ir al cine esta noche? Ah, no lo sé, Rey. Vamos, no nos hemos conectado últimamente. Escucha, dos horas en un cine oscuro, tú y yo, un par de nenas combatientes... ¡Y yo invito! Es así. Puedes comer todas las palomitas que quieras. Suena tentador, Rey, pero... debo estudiar. ¿De acuerdo? Nos vemos. Adiós. Esta vez he sido derrotado, pero regresaré. Esa película fue realmente excelente. ¿Cómo lo sabes? Cerraste los ojos en todas las escenas de pelea. Esas son palabras de combate. Acepto tu reto. El mana de gusano de seda venenoso. Hola. ¿Qué pasa? Estábamos representando una escena de... mi película... educativa preferida. Billy y el matón. Un abrazo llega más lejos que un golpe. Ah, bueno, siempre fui fanático del film... Este mono ve... este mono no. ¿Qué es ese olor? ¡Uh, ya sé! Son tus pantalones quemándose. Está bien, escucha. Usualmente no le miento a mis amigos, pero con Rey es... Una cosa entre chica y chico. Exactamente. Gracias. Oye, Parker ya no sabe comprender. Si le preguntas a mamá, dirá que grandes tesor... Travis, tenemos un problema. No sé. El sol consumió casi todo su hidrógeno. Lo que significa que solo quedan cuatro y medio millones de años... ...antes de que toda la vida esté borrada de este planeta... ...tal como lo conocemos. No. Es peor. Eddie y Ted siguen tratando de ser corresponsales. No te preocupes por eso. Nunca podrán armar un transmisor remoto de radio de un día para otro. Interrumpimos esta transmisión de radio, Puma, para probar nuestro transmisor portátil 5000. Regresaremos a nuestra transmisión regular después de esta prueba. Funciona, funciona. Es un éxito. Oh, director Waller. Hola. Corre, corre. Solo quedan cuatro millones y medio de años. Sí. Grandioso. Oye, come libros. Tengo noticias. Ahora no. Estoy estudiando. Ah, definitivamente cambiará. Rey, por favor. Bien. Pensé que te gustaría saber que he estado intentando obtener entradas para Flaming Lips. ¿En serio? Qué dulce. Bueno, manténme informada. Sí, estudiando. No quiero hacer una parcus interruptus. ¿Nos vemos más tarde? Ah, claro. Oh, ¿qué haremos? ¿Jugar bolos en la feria? ¿Cayak? Rey, son cosas de chicas. No lo disfrutarías. Como sea, nos vemos después de tu turno. Buena esa. Buena esa. Ted, ¿aún nos está siguiendo? No lo sé, sigue corriendo. Ah, sí. Buena esa. No quiero responder. Hazlo tú. Yo tampoco. ¿Qué? Ed y Ted a su servicio. Hemos dominado la tecnología necesaria para hacer transmisiones remotas. ¿Ahora nos contratarán? Ah, lo haríamos, pero el único evento que necesitamos cubrir es el concierto de Flaming Lips. ¡Lo haremos! Lo siento, chicos. Las entradas se agotaron. El negocio del espectáculo es una manta y cruel. Sigue siendo mejor querirlos con la verdad, ¿cierto? Absolutamente. Un clásico ejemplo de que el fin justifica en los medios. No tenía idea de que con tan poco dinero se podía comprar tanta ropa usada. Clásica, Lily. La llamamos clásica. Es lo mismo, pero no te sientas mal por usar ropa de segunda mano. Bueno, muy bien. Fase uno completa. ¿La fase dos? Un desfile de modas. Este día no podría ser mejor. ¿En serio? ¿Y si puedo mejorarlo? ¿Y si puedo hacerlo fenomenal? Imposible. ¿Tienes entradas para Flaming Lips? Me quitaste las palabras. ¿Cómo las conseguiste, Parker? Es una larga historia. Fue para el trabajo de mi papá. Cielos, no fue una larga historia después de todo. Parker, ¿me prometes que no vas a juzgarme por lo que voy a hacer? ¡Vamos a ir al concierto de Flaming Lips! Hola. Mi mamá tenía una blusa como esa. Sabía que me parecía familia. Oye, grandes avances en la situación de Flaming Lips. ¿Sabes qué? Puedes cancelar la búsqueda. ¿Por qué no puedo ir? Unos primos distantes vienen desde Nueva Jersey. Esa misma noche y... Ya sabes cómo son mis padres con esas cosas. Sí. Sí. La familia primero. No es problema. Pero muchas gracias por intentarlo. Rey, de verdad eres lo máximo. Dame un abrazo. Pero creo que iré a casa a cambiarme la blusa de tu madre. Claro. Bien. Tengo entradas. ¿Quién quiere entradas? Nosotros. Bien. Ese concierto fue lo máximo. ¿Te siguen zumbando a los oídos? ¿Qué? No te oigo. Me zumban los oídos. Lo siento, tendrás que hablar más alto. Estoy un poco sorda. ¿Ya te cansaste de este juego? Hola, ¿por qué estamos gritando? Estoy realmente cansada de este juego. ¿Cómo están tus primos? Ya sabes, son primos. Debes estar decepcionada por haberte perdido el concierto anoche. Sí, sí, totalmente. Al menos te ahorraste el dinero de una camiseta de... Pero oye, no te salvarás de la vergüenza de ser vista llevando una camiseta al estilo del señor Raymond Stanley Brennan. Me perdí el concierto de Flaming Lips. Rey, eso es tan dulce. Se suponía que fuera gracioso, ¿no, dulce? Yo creo que es gracioso y dulce. Gracias, Rey. Oye, ¿eso es de los Flaming Lips? Sí. ¿Fuiste al concierto? No, no. Es de un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. Tiene las alitas de pollo más picantes. Que puedas imaginar. Bueno, fue divertido. Deberíamos intentarlo de nuevo alguna vez. Y Rey, gracias por la camiseta. Parker, lo lamento mucho. ¿Por lo del concierto? Háblale a la fila. No, por mentir. Por pedirte que mintieras por mí. Me gusta pasar tiempo contigo, Randy, pero... No soy buena mintiendo. Evidencia A. Alitas de pollo picantes. Sí, bueno, eso no volverá a suceder porque... Lo hice para no herir a Rey. Sí, pero, ¿sabes qué? Desde ahora, no más mentiras, lo juro. Revisaba que no tuvieras los dedos cruzados. Y eso fue Miénteme. Es una buena canción, pero da un mensaje triste. ¿Cuánto quieres apostar a que son edited? ¿Edited? Ponlos en la línea. Escuchemos lo que quieren decir. Seguro nos darán un reporte sobre Flaming Lips. ¿Ed y Ted fueron? Sí, sí, yo les di los boletos. No te lo dije porque sabía que te sentías mal por tener que pasarla con tus primos. Bueno, quizás no sean ellos. Tenemos toneladas de llamadas. Podría ser... Cualquiera. Ed, Ted, vaya, lo lograron. Cuéntenos sobre el concierto. Habla Ed, y yo soy Ted. Y aquí está nuestro reporte sobre el espectáculo de anoche. ¿Fue increíble? Genial. Gracias por llamar. Somos Edited, reportando en vivo desde el concierto de Flaming Lips. Sí, Ed. Es un quién es quién de Roscoe aquí dentro. Allí están River Pierce y Audrey Quinlan fingiendo que no nos ven. Cielos, grandioso. Gracias por llamar. Otra vez. Y allí está Parker Haynes con... Es Lily Randall. Oye, Ted, ¿no lleva puesta una de las viejas blusas de tu mamá? Parece ser Ed, parece que... Un enorme caballero se dirige hacia acá. Parece que tiene escrito seguridad en su camisa. Y parece estar acelerando. Está acelerando la velocidad. ¡Córre, Ted, corre! Bien, supongo que merecen que los felicite. Lamentamos que no haya sido más larga. Oh, duró lo suficiente. Créanme. ¿Qué sucede? Ella me mintió, amigo. Lily jamás me había mentido. Quizás tenía una buena razón. Sí, su nombre es Parker. ¿Has pensado que el que Lily se haga amiga de Parker puede ser una buena señal para ti? ¿Has pensado que no tienes idea de lo que estás hablando? No. Es decir, como yo lo veo, Parker se parece mucho a ti. Sí, claro. Si Parker y yo somos tan parecidos, ¿por qué Lily tiene que conformarse con una versión femenina de Rey cuando el verdadero está aquí? Quizás Parker sea una mejor amiga. No. Yo he sido un buen amigo últimamente. Entradas, camisetas... Vamos, Rey. ¿Un amigo? Solo quieres que Lily se enamore de ti. Vaya. Eres igual a Superman. Solo que tu visión de rayos X puede descubrir mis planes más malévolos. Rayos, ¿tú? ¿Tú? Eres bueno. Pensé en comprarme una capa. ¿Una capa? No, no, no. Tan solo pagar por tintorería te mataría. Una capa negra. ¿Ese asiento está ocupado? Mentiría si dijera que sí. Así que sí. Ray, lo siento. ¿Lo siento? ¿Es todo? Respuesta equivocada. Intenta de nuevo. Escucha, sé que he estado como loca últimamente. Las cosas entre tú y yo están extrañas y cuando estoy con Parker es como... ¿Se anduvieses con el viejo rey? Lo sé. Pero para tu información el viejo rey también es una persona. Esto no es una clase de juego, ¿de acuerdo? Así que puedes llevarte tu lo siento lejos de aquí. Verdad, Dorreto. ¿No escuchaste la parte de que esto no era un juego? No he dado reto. Vamos. Bueno, no estoy para ninguna otra verdad, así que reto. Te reto a que confíes en mí. El peor reto de la historia. Puede ser. Pero si lo haces, te prometo ser completamente sincera contigo, ¿entiendes? ¿Hecho? Hecho. Ven aquí. Bien, dime más. No estoy entendiendo. Verás, los abuesos afganos son peludos. Y los galgos son muy delgados y esbeltos. Tienen un cuerpo muy delgado. Hola, chicos. Los escuchamos en RLR. Significa que son verdaderos corresponsales RLR. A decir verdad, es demasiado trabajo para un juego radial. Especialmente uno que no paga. Y resulta que los reclutaron en el canal de los perros. Somos los nuevos anfitriones del programa Amo el Popó. ¿Van a decírselo a RLR? Oh, ya inventaremos algo. Una mentira nunca hirió a nadie. Muy bien, lánzame lo mejor que tengas. Lo merezco. No. Siéntate. Muy bien. ¿Ningún objeto cortante? Escucha, estamos bien. Solo que no estoy seguro sobre tu amiga Randall. Tienes razón. ¿Qué vemos en ella? Bueno, francamente, no es su sentido de la moda. Se viste como mi mamá. Sí. Oh, y su cara, Ted. En cámara lenta. Demasiado lento. Oh, y su doblaje de malas películas. Apesta completamente. ¿Qué están haciendo? Ella ha deshonrado a nuestra familia. Y por esto la reina del loto la desenterrará a la cima de la montaña de nieve. ¿De qué se están riendo? Ah, es porque mi doblaje es muy gracioso. Sí, Lily, tu doblaje es lo máximo.